En un fin de año difícil por la explosión del caso Juan D'Artés, Calu Rivero, 31, encontró un nuevo motivo para sonreír. Está de novia con Joaquín Vitola, 29, cantante de la banda de rock indios y ex de la actriz Florencia Torrente. El romance es muy reciente porque Vitola se separó de la hija de Araceli González en octubre, después de dos años en pareja. La ruptura fue abrupta. La actriz a la revista Gente, que publicó las imágenes de su tarde de playa en la Brava. Calu Rivero y Joaquín Vitola, la primera pareja del verano. Foto, Gente, hacía dos años que Calu no presentaba novio en público. Su última relación conocida había sido con Polito Pérez. Estuvieron un año juntos y se separaron en los mejores términos en mayo de 2016. No pudimos con la distancia y con dos carreras tan fuertes, explicó la actriz cuando fue consultada por los motivos de la ruptura. Calu Rivero y Joaquín Vitola en la Brava. Foto, Gente, nos conocimos y fue hermoso. Fluye, hay cosas que nos explican. Los dos estamos con muchas ganas de aprender, de ser conscientes, de estar presentes y de aportar desde nuestro lugar, más allá de que uno cambie sus hábitos. Eso nos conecta mucho, contó Calu en diálogo con la nación. Los flamantes novios conectaron también a través de la música y formaron un dúo musical que bautizaron, Plátano, y que según describió la actriz, no tiene mucha forma, es, etéreo, un momento, un encuentro. El nombre tiene una explicación, le decimos sí al trueque, e Plátano. Es un viaje al presente consciente. Muy desde la idea de qué pasa si cerrás los ojos y pensás qué vas a hacer por la madre tierra. No es que nos creemos chamanes, más datos del nuevo amor de Calu. Es rosarino y antes de salir con Torrente había enamorado a Julián Agatas, con quien convivió durante dos años.